turismo temporal la música de viajar en el tiempo mola la música de viajar en el tiempo mola pero la música de subir de nivel no la música de subir de nivel mola más la de la de como se llame super star saga, nunca me acordaré ni puñetera idea, que voz le puse la bolsa es una bolsa, es una maleta voz de maleta, cuero con qué relación no hace falta lanzarme así profesor, va a dañar mi delicado mi delicado cuero aguda random, porque sí otro de ser mario en super star saga no era la misma la maleta hablaba no me acuerdo, hay ciertos detalles que se me van a olvidar es evidente, en super star saga la maleta hablaba sí, no eres la misma maleta te han puesto vida te han dado vida ahora creo que en super star saga también hablabas pero no estoy muy seguro tal vez no, no lo sé no deberías conocerte a Mario según el profesor, debería haber un Luigi también pero no lo veo no serías la primera ni la última persona en literalmente pisar a Luigi Luigi lo utilizan para andar por encima es el personaje que está ahí nada más que para que el resto de personajes por comparación parezcan más guays así que no sería no lo lamentes demasiado tampoco oh vaya, tú eres Luigi lo siento mucho es un placer conoceros me llamo maletín bien, bueno, no y soy el inventor del profesor Fresor el profesor me ha enviado para ayudaros en la misión consideradme un ayudante soy algo más que una bolsa de spamear el botón demasiado para no poder leer lo que cojones he dicho tengo numerosos sensores varios apartados de memoria para retener datos bueno, que soy muy avanzado tecnológicamente seré de gran ayuda y además puedes meter hasta cosas dentro tienen que reajustarte el sensor este de mover la boca por dios joder me acabo de dar cuenta ahora comenzaré por explicar mi funcionamiento pulsa start para abrir la maleta el botón de la maleta dios esto flasea de la hostia podéis llenarme todo tipo de chismes y artilugios no hace falta decir que caben todas vuestras pertenencias también fui diseñado para almacenar vuestra ropa y los DNI los pasaportes importante que no se nos olviden los pasaportes vamos a dejar por el tiempo son necesarios los pasaportes importantísimos otra cosa porque este juego también es peor no puede sacar fotos hay que sacar fotos los pasaportes son importantes para invadir países y para viajar en el tiempo muy mal que no podamos sacar la foto del pasaporte vamos a suponer que están todavía las fotos del pasaporte del otro juego y para confirmar vuestro excelente estado de salud consultad vuestros datos os ruego que presteis atención a la pantalla superior la cual sigue estando abajo ya digo nada más que para confundir al personal a mierda estaba hablando ahí demasiado pequeño este es el tiempo que os ocurre que comenzaste vuestra peligrosa aventura lo sé no he empezado el juego y llevo ya media hora soy consciente este número indica la cantidad de monedas que tenéis 12 y por último dirigid vuestra mirada aquí para ver los datos de todos los personajes mola que tienen mini llaveros de cada uno de ellos pero aún así prefería las fotos eso es lo que puedo hacer por vosotros tengo tantas ganas de ser uno más del equipo que probablemente no volváis a verme hasta el siguiente tutorial pulsa ahí para volver sobre tus pasos y guardarme que siga la aventura que técnicamente todavía no ha empezado y a tomar por culo el portal eso pasa por tirados a portales salvajes no sabéis que puede ocurrir no te puedes fiar de los portales temporales salvajes a la mínima te te dan la espalda y te apuñalan de forma trapera pero hemos visto un vídeo si se puede llamar vídeo no hemos hecho absolutamente nada más desde el último punto de guardado así que Luigi ¿qué hace saltando? me he equivocado de botón oh momento sí hay fotos si os podéis fijar ahí abajo ojo arriba hacen fotos cuando hay fotos de los sitios donde guardas así que más motivos para guardar totalmente porque sí en todos los puntos de guardado aunque no haya hecho nada nada de valor por lo menos ah Mario que es que me ha hablado la maleta desde dentro mío pensaba que Mario de repente había tomado conciencia ya había salido del estado de shock en el que vive constantemente y ha aprendido a hablar pero no no es la maleta si me parece mal que me gustaría darles algunas situaciones básicas porque lo anterior no era no llegaba ni a básico como ya sabéis vuestro movimiento principal es el salto no sé si me entendéis chicos tenéis vuestro salto sabréis poder salvar estos de niveles sin problemas vamos a cambiar de pantalla momentáneamente pero salta con Mario con A lo sé Luigi le sigue pulsando B muy sencillo por si no habías pillado lo de A y B de los saltos de antes de Toad te lo repetimos lo principal es usar la cruceta para mover si después esta escena solo sale después puede que ya haya tenido que aprender obligatoriamente a moverme gracias y a saltar para coger el champi remedio como lo habéis llamado que tiene que tener champi todo por dios poca originalidad aunque buen sentido de marca es bueno ponerle champi a todo para moverse en ese orden por a ver si te sale mira mamá sé saltar en un juego de Mario increíble aunque la vista esta isométrica pero no me va a acabar fastidiando es lo malo de estos de los Mario y Luigi oh mierda no podía ah no sé que puedo llegar aquí arriba lo un poco lo malo de los Mario y Luigi es que les gusta poner plataformeo entre medias al fin y al cabo es un Mario viene un poco con el nombre ya incluido y el plataformeo a veces no es el mejor del mundo Mario y Luigi veis los cortes que hay en el camino si no puedo perdermelos literalmente me habéis cambiado la cámara me lo habéis restregado por la cara a veces los héroes podrán superar obstáculos como estos y pulsan en la cruceta y los héroes deben acelerar y saltar al mismo tiempo en azul porque es super importante pulsando A y B salvo que es mentira deberías enseñar esta técnica antes de continuar con los saltos ya ni paso de ponerte voz eres una maleta es algo que es mentira quieren que salte con los dos a la vez pero es que también puedo saltar como estaba haciendo antes uno después de otro ni siquiera hacía falta que me hubiera dicho nada es un salto igual que los otros saltos ya lo había deducido Nintendo de vez en cuando tiene mucho mucho miedo de que la gente no entienda lo que hay que hacer están acojonadísimos juegos viejos eran más difíciles la verdad la verdad no es que este juego sea moderno pero ya aquí les empezó a dar la paranoia mental de tenemos que hacer un juego para absolutamente todo el mundo y probablemente mamíferos y algunos peces bastante inteligentes que lo puedan entender sin tener que pensar demasiado ah esta zona está plagada de bloques rojos y verdes según según los está ahí los bloques rojos responden a los golpes de Mario y los verdes a los golpes de Luigi le hemos puesto también una M y una L estos bloques ni siquiera los hemos puesto nosotros aparecen por el mundo de forma natural el mundo está literalmente creado para Mario y Luigi hay bloques que solamente ellos pueden activar intenta golpear todos los bloques en un tiempo récord y ya está bloques para cada uno de los dos me parece que hay una cosa que cambia en este juego ¿verdad? no puedo hay una diferencia de este juego con el Superstar Saga aquí no puedo cambiar a quien va delante creo que Mario va siempre delante ¿verdad? o por lo menos no he llegado a ese punto en la historia todavía o no me acuerdo este juego me lo pasé sabe Dios cuando quiera ser que saliera que me lo compré y dije mía parece que hay un nuevo camino te recomiendo que uses A y B para saltar y avanzar ya digo es un método de aprendizaje bueno hay que intentar repetir de formas distintas lo mismo una y otra vez pero creo que aquí os habéis pasado un poco es el concepto es como si tuvierais que haberme dicho que tengo que respirar para vivir prácticamente el similar Navi Villa ojalá hubieran es una cosa que me fastidia un poco para cosas súper básicas te lo repiten una y otra y otra y otra vez y luego las cosas complicadas a veces las obvian es ridículo la ciudad mira los ovnis que en el pasado van a reventar cosas matar múltiples inocentes y no va a tener ninguna repercusión en el futuro por algún motivo reconstruyeron o algo probablemente a ver hay que pensar la gente la ciudad champiñones morados y oscuros y eso es racismo también literalmente los enemigos del juego son champiñones negros no tiene más es lo único soy el único que ve no la similitud tal vez estás jugando puede que te estén disparando pero ya digo a lo mejor el hecho de que sean alienígenas te debería importar más que sean negros y oscuros tienes que dejar de pensar así aunque estás en el pasado es lo que se llevaba es lo que se llevaba el racismo estaba muy en boga en los años en los años 80 y estamos en los años 80 aquí estamos en el pasado la fiebre disco la fiebre sábado noche todavía no 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 ha pasado de moda y el racismo otra vez tú maleta entonces queréis avanzar con urgencia pero cada vez que le miro no sabéis que peligros os esperan sería mejor que os preparéis para enfrentaros a los enemigos antes de seguir miradlos son negros y oscuros vaya perfecto para entrenar mario salta sobre este bicho esto es bueno por lo menos saltar encima de los enemigos te da ventaja esto esto mola esto es una cosa lo único que echaba de menos en el mario rpg mario rpg echaba de menos en mario rpg santo dios ese juego mola excelente mario salta sobre tu enemigo para iniciar un combate así tendrás ventaja creo que esta pista es de incalculable valor no es una pista me has dicho lo que tengo que hacer y vale bueno saltar sobre los enemigos es bueno les hace daño y tal y ya está luigi luigi puede atacar igual que hace mario solamente de usar el botón b bien pues al ver cuando luigi salta sobre los enemigos ostia espera 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 Espera, espera, espera. No me acordaba de tu pose, Lu, y literalmente ayer mismo jugué toda esta sección para recordar un poco cómo era el juego y todo esto, y no te dio oportunidad. ¡Madre mía! Porque no recordaba... Vale, esta animación es mejor que cualquier animación que hayas tenido en Mario y Luigi Superstar Saga. Salvo, tal vez, cuando le estaba dando por culo a las plantas y eso, pero vamos a no pensar en ello. ¡Analisis del ataque enemigo completado! ¿Queréis los resultados? ¿Estamos en una encuesta de algo? No me he fijado... Pasar a la postura del enemigo antes de atacar. Si levanta la pata izquierda... ¡Atacará a Luigi! Esquívalo, lo estaba haciendo ya, gracias, pero bien. Me parece que todos los enemigos siguen un patrón de atacarlo, ¿entiendes? Esto es lo único importante que me vas a decir. Observen los con detenimiento, adivinad sus movimientos. Tengo más información que te puede resultar útil. Parece que un ataque enemigo, Mario y Luigi nos saltan al mismo... Esto no lo entiendo. Para esquivar un ataque enemigo, Mario y Luigi nos saltan al mismo tiempo. Cada uno sigue su propio ritmo, así que hay que coordinarlos con cuidado. Creo que... Esto lo descubrí un poco demasiado tarde en Mario y Luigi Superstar Saga. Que, si os fijáis, Mario está como un poco más delante que Luigi. Es un poco más... Hay que darle un poco más rápido con Mario y con Luigi para esquivar los ataques la mayoría de las veces. ¡Que siga la aventura! Gracias. Vamos, vamos. Y ya está. Y Luigi ni siquiera se me hace subir de nivel. Vale, a ver. Si esto me sale bien y saltar encima a la gente es bastante importante. Simplifica bastante las cosas. Ah, si os podía contraatacar incluso estaría bien. Pero la gran mayoría de enemigos es más evidente cuando marcan a por quién van a ir en este juego que en Superstar Saga. En algunos estaba súper confuso, no sabía qué había que hacer. Y Luigi sube de nivel. Súper emocionado. La música sigue sin importarme nada. No estoy contento de que subas de nivel porque la música no llama la atención suficiente. Como nada más cuando ponen cosas súper bizarras. Creo que voy a hacer lo mismo de la otra vez. Luigi, defensa y vida. No veo por qué no. Uno. No te mereces más. Pero bueno, oye, algo es algo. Creo que a Luigi le voy a poner... A Luigi ya de por sí le dan más defensa y vida que a Mario. A Mario le dan más ataque que a Luigi. Así que potenciaré los puntos fuertes, supongo. Y el bigote de vez en cuando se lo daré a la gente. Porque el bigote es la estadística más importante del mundo. Eso estaba claro. Casi me engañan. No sé por qué la dislexia me había dicho que ibas a atacar al otro. Pues si acaso he saltado con los dos, no importa. Ah, me mando un champiñón. Lo podéis ver abajo o arriba. Bien, menos mal. Creo que he saltado con Luigi por algún motivo. Míralo, mira a Luigi ahí, haciéndose el protagonista. Intentaré saltar con Mario con la peña. Porque va a estar siempre delante y va a ser más fácil. Y porque le voy a poner más ataque. Iniciar con Mario va a ser bueno mayormente... ¡Santo Dios! Dislexia. Muchísima. No importa. Como aquí hay puntos para curarse. La verdad es que me van a sobrar champiñones. Una barbaridad. Generalmente. Pero bueno. ¿Qué? ¿A los alienígenas? Hay que inventarse algo de qué cojones están diciendo. Vale, aquí hay una alienígena del cielo. Aleluya. Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Creo que has sufrido bastante daño. ¡Qué bien me viene! La violencia sin sentido siempre es buena y nos sirve para ilustrar situaciones del mundo real. Es perfecto para explicar cómo se usan los objetos. No te... Así está bien. Está más callado. No molesta mucho. ¿Podemos dejarle así? Sé que el pueblo ha recibido un fuerte golpe, pero ahora pulsa Star. Tiene un punto de vida ahí. Y parece el momento ideal para hablar de los objetos. ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¿Qué ocurre? Trata que yo me hicimos unos champiñones que me dio el profesor. Los haré para la explicación. Mueve la lupa aquí y pulsa. Ya está. Y 16. Me han dado 15 champiñones. Totalmente absurdo. Me van a sobrar probablemente 15 champiñones. Aquí ve los objetos que tiene. Selecciona los champiñones. Y elige a quien se lo quieres dar. Pero a Mario le falta un punto de vida. Y es más importante. ¿No te parece? Míralo. Creo que Mario se lo merece más. Has algo elegido nuestro amigo Luigi. Y después... Vale, vale. Bueno. Venga, para Luis. No pasa nada. ¡Excelente! Perfecto. Maravilloso. Fantástico. Magnífico. ¿Ves cómo ha aumentado su vida? Mario ha perdido vida. Le damos un champiñón para... No. No se lo merece. Mario está bien. Mario no se queja. Mario no pone caras. No, no. Mario no quiere champiñones. Mario está bien. Está intentando dejarlo. Muchos problemas ha tenido en el pasado por el abuso de champiñones. Vamos a la pantalla inferior. ¿No te importa? Pulsa B por mí. Ya le doy yo. O sea, me preocuparía que salías de la pantalla y pulsarías el botón por mí. Pero vale. Repetirse no es siempre un acto sin sentido. Pulsa B de nuevo. Por favor. Un poquito. Que te hubiera hecho un poco menos repetitivo el proceso ofresor. No hubiera estado de más tampoco. De vuelta a donde estábamos. Pero mucho más sabios y listos para continuar. Es muy fácil para volver sobre tus pasos. No tienes más que seguir pulsando B. Aunque si pones a estar, me guardarás directamente entendido, entendido. Estar es el camino a seguir para guardarte lo más rápido posible. Porque ya no te podías callar. O sea, falta de respeto. Te había guardado. Estaba a falsas esperanzas de que te ibas a callar por fin. ¡Que siga la aventura, amigos, compañeros coetáneos! Esto va a ser así un poco matar enemigos sin sentido. Ya no hay mucho más. No hay mucho más. A ver si podía subir un nivelcillo o algo por ahí. Sería una idea. Necesito ya empezar a... Probablemente subirle más bigote a la gente. La gente necesita más bigote. No me siento cómodo ahora mismo. Estoy jugando incómodo. Subir de nivel, hombre. No os pasaba nada. Yo solamente por subir bigote. Pensad en el bigote. Y en los precios en las tiendas. Va a ser irresistible. Va a ser ir por el pueblo. Como si no os importaba. Vais a ser los reyes del mambo. Y os van a hacer los descuentos en las tiendas ahí. Nada más que por el bigote frondoso. Es una cosa que en el mundo real también ocurre. No sé si lo sabíais. Cuanto más bigote tienes. Más desconto te hacen en las tiendas. Un champiñón. Y 30 de experiencia es suficiente para que me le suba de nivel. No. Vale. Pues nada. No recuerdo cuánto tardaba en subir de nivel. Pero no debe faltar. No debe faltar demasiado. No sé por qué a veces. Mira que es fácil verlo y me despisto muchísimo y no esquivo las cosas que tengo que esquivar. Probablemente. La estrategia seguramente sea reducir su número. Siempre generalmente funciona. Cuando hay alienígenas de por medio. Ahora sí. Mario. Nivel 3. No. No. La música sigue. Más ataque tal. ¿Quién pretende engañar? Mario. Estamos en racha. Estamos en racha. Dos. Madre mía. Creo que es literalmente lo mejor que me podía haber salido. Solamente había unos y dos es ahí. Así que el bigote ahora mismo es la respuesta. Estamos teniendo una racha buena de bigote. Pero tendría que empezar a subirle ataque a Mario. Pero cuanto más ataque tenga al principio. La verdad es que va a ser todo mucho más fácil. La mayoría de las veces suele ser así. Debe ser 33 para subir de nivel. Luigi no ha subido. Hay alguno más. Tú. No me importaría subir de nivel. Tengo que subirle más ataque a Mario. Estos primeros ataques van a marcar la diferencia. Son buenos que sean fuertes y poderosos. Pero no va mal la cosa. No va mal la cosa. Luigi ya era hora por fin. Madre mía. No me he acordado ni que estabas aquí ya. Velocidad tienes muy poca. Pero en contra de mi voluntad. Es una cosa que sigo sin entender. Esto es una cosa que no comprendo. ¿Cómo es posible que Luigi tenga más bigote que Mario? En Superstar Saga es igual. Luigi empieza con 30 de bigote y Mario empieza con 20 de bigote. ¿Por qué? El bigote de Mario es mucho más frondoso y más trabajado. Tiene los adornos. Esto está en fases. Está ahí ondulado. Es más bonito. Es más frondoso. Es más imponente. El de Luigi es un poco peor. ¿Mi opinión? ¿No? A veces porque la cara sea flaca. El bigote hace que sea un poco... Te voy a dar bigote. Pero te coste que no te... No. Generalmente prefiero subirle... Hostia puta. Bien. Lo ha sido folla. Más bigote a Mario que a Luigi. Luigi no se lo merece. Tiene el... El bigote number one es el de Mario. Y eso lo sabe todo el mundo. Mario en realidad le dieron el papel de protagonista solamente por el bigote. Porque era mejor que el de Luigi. Y mira que literalmente en el Mario original tenían el puñetero mismo cara, bigote y... ¿Todo? Eran iguales pero con distinto color. Eran el mismo sprite. Pero aún así Mario tenía el mejor bigote y pues lo dieron el papel de protagonista. No hay ningún otro motivo.